Hola gente de mi canal, el cantor de Brasategui. En el día de la fecha estoy en la estación de La Plata completamente renovada con todos sus andenes, con todos sus andenes, con todos sus andenes totalmente renovados. Junto, junto con sus techos. La vista es imponente. Tiene luz natural y aquí vemos el andenisla y los andenes están afuera. Así que esto fue todo desde la ciudad de La Plata, les quería mostrar un poco de cómo quedó la estación. Hasta el próximo video.